Bienvenido a ABC Indiscreto. Hoy te presento a María Molivera. Ella es una modelo y estrella de redes sociales de Cuba que está ganando fama mundial debido a su carisma y hermosura. Aquí te mostraré sus mejores imágenes, pero primero suscríbete, regálame tu like y activa la campanita para no perderte ningún video de las mujeres más hermosas del mundo. María Molivera creció en un pequeño pueblo en Cuba, pero siempre supo que quería algo más para su vida. Con solo 17 años, dejó su hogar y se mudó a la ciudad para perseguir sus sueños de convertirse en modelo. Después de años de trabajo duro y dedicación, finalmente logró su objetivo y se convirtió en una estrella de Instagram con más de 2.7 millones de seguidores. A pesar de su gran éxito en las redes sociales, Mariam nunca se olvidó de sus raíces y siempre se aseguró de ayudar a su familia y su comunidad. Sin embargo, su vida no siempre ha sido fácil. Mariam ha enfrentado varios desafíos a lo largo de su carrera, incluyendo críticas por su cuerpo y comentarios negativos en las redes sociales. Pero ella nunca se ha dejado vencer por estos obstáculos y ha seguido adelante con determinación y una gran sonrisa en su rostro. Mariam mide 1.72 metros y es conocida por ser una mujer fuerte y valiente que siempre ha luchado por sus sueños y ha inspirado a miles de jóvenes a seguir sus pasiones. A pesar de su fama, Mariam sigue siendo una mujer humilde y dedicada a su familia y amigos, pero su vida está a punto de dar un giro inesperado. Mariam estaba disfrutando de su éxito como modelo de Instagram cuando recibió una inesperada visita de un antiguo amor, con quien había tenido una relación breve pero apasionada en su juventud. Él le presentó una propuesta tentadora, iniciar un negocio juntos, una empresa de ropa de baño de lujo que combinaría su experiencia en la industria de la moda con su increíble carisma y seguidores en las redes sociales. A pesar de las dudas iniciales, Mariam se sintió atraída por la idea y decidió darle una oportunidad. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que esta decisión podría poner en riesgo su carrera y su futuro. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por esta oportunidad empresarial? ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta? Dime en comentarios si quieres saber cómo termina la historia de Mariam. ¿Qué debería hacer? Deja tu comentario, suscríbete y sigue mirando estos videos que elegimos para ti.